Hola, buen día Nos falta muy poco Sí, buen día, estoy media dormida Nos falta muy poco para llegar a Ecuador Así que todavía estamos en Perú Pero bueno, no quería dejar de mostrar esto Porque es muy lindo, es todo como un desierto Pero a la izquierda tenemos el Pacífico Así que vamos a después probar el agüita Si se puede, porque estamos a mucha altura Se puede, se puede, se puede Así que es muy lindo Así, es como un desierto Pero bueno, hay mucho viento acá Mucho viento, mucha altura Se me tapan los oídos Pero es muy lindo Las curvas y las contracurvas Y las recontra mil curvas Bueno, ya vamos saliendo de Perú No, me gusta Sí, me gusta A mí me gustó Perú mucho Un corazón a Perú La verdad, muy lindo Sí, ya lo hacemos No, nos vemos No, nos vemos yo Gracias.